su compañía, sus mensajes, sus llamados durante estos días, referente a la situación del fallecimiento de mi abuela, así que muy agradecido de cada uno de ustedes que estuvieron presentes estos días. Así que un abrazo grande a cada uno. Bueno, partimos con nuestra sesión extraordinaria número 9 de nuestro Consejo Regional, y que estando todos presentes el día de hoy, y siendo las 17 con 9 minutos de este martes 25 de octubre, damos inicio a nuestra sesión extraordinaria número 9 del Consejo Regional de la Araucanía, en nombre de Dios y de la Araucanía. Saludo a todos los consejeros y consejeras regionales, jefes de división, profesionales de nuestro gobierno regional que nos acompañan el día de hoy. Les cuento que la tabla que tenemos hoy es un punto único, esta es una sesión extraordinaria, y tiene que ver con la cuenta pública que, como gobernador y presidente del COREG regional, tengo que ser ante ustedes, esto es haciendo también alusión al artículo 24 de la ley número 21.455, que es la ley de cambio climático. Voy a hacer una presentación y procedemos con esta cuenta pública, por favor. Bueno, estimados, como les comentaba, nuestra cuenta pública del Comité Regional de Cambio Climático, un poco contarles qué es el Comité Regional de Cambio Climático, o COREG, que ustedes han escuchado. Esto se crea con fecha 31 de julio del 2017, con la convocatoria del señor Intendente y Ejecutivo de la época. Con fecha 19 de julio del 2018 se ratifica la participación de las instituciones públicas en el COREG, mediante una reunión en la Intendencia y una resolución que tiene como número 451, de fecha 14 de marzo del 2019. Contarles también que existe por resolución un total de 29 instituciones públicas, con competencias en esta materia, donde sumamos 21 municipios de la región de la Araucanía, tiene un total de 50 integrantes y, en forma adicional, se extiende la invitación también a los municipios restantes y la asociación de municipalidades. La función del COREG, según el artículo 24, en el marco de la ley, marco del cambio climático, bueno, dice que corresponderá especialmente a los comités regionales para el cambio climático facilitar y promover la gestión del cambio climático a nivel regional, entregar directrices para integrar la temática del cambio climático en las políticas públicas regionales, identificar sinergias con las políticas nacionales, e incentivar la búsqueda de recursos regionales para el desarrollo de medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y de los medios de implementación definidos en el Plan de Acción Regional del Cambio Climático y la estrategia climática de largo plazo. El contexto de la ley marco del cambio climático, bueno, voy a contarles aquí que con fecha 13 de junio del 2022 fue publicada la ley 21.455, ley marco del cambio climático, la cual establece como objetivo que el país sea carbono neutral, adaptado y resiliente al cambio climático a más tardar el 2050, así como las nuevas facultades y obligaciones a nivel central, regional y local. Así involucra y obliga acciones concretas para enfrentar el cambio climático a 17 ministerios, los gobiernos regionales y a todas las municipalidades de nuestro país. Bueno, las funciones y reglas que nos toca como gobierno regional, voy aquí a las principales, ¿cierto? Bueno, que el gobernador regional preside este comité regional del cambio climático, que tenemos que tener un acuerdo del gobierno regional para la aprobación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático. Esto lo vemos con ustedes como consejeros regionales. Y lo que estamos cumpliendo el día de hoy, que es rendir esta cuenta pública sobre el cambio climático ante ustedes en octubre de cada año, y debe ser transmitida en vivo como lo estamos haciendo el día de hoy. Sí. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el funcionamiento de este comité? Bueno, a nivel regional está el gobernador y delegado presidencial, ¿cierto? Los comités regionales de cambio climático están compuestos por la Seremia de Medio Ambiente y otras, otros servicios públicos que tengan que ver con la materia, municipalidades, de aquí se genera el consejo consultivo, los consejos consultivos regionales, y los procesos de participación ciudadana. ¿Cómo venía esto antes de la ley? Bueno, siete Seremías la componían, la presidía el delegado presidencial, la Secretaría Técnica está a cargo de la Seremia de Medio Ambiente. Participan otras instituciones, más la academia, ustedes pueden ver ahí dentro de las instituciones que participan, por ejemplo, la AMRA, el Consejo Regional, el gobierno regional con su divlader, las universidades locales, ¿cierto? Cutralcura, el Geoparque, entre otras instituciones, más las 32 municipalidades de la región. Hoy día, ¿cómo queda esto con la ley de cambio climático? Se incorporan tres Seremías, que son la Seremía de Transporte, de Hacienda y de Desarrollo Social. Se mantienen las siete anteriores, el cambio principal acá es que preside el gobernador regional, y se mantiene la Secretaría Técnica en la Seremia de Medio Ambiente. Hay dos representantes de la sociedad civil, dos representantes de las municipalidades, más los miembros del Consejo Regional y los miembros del Consejo Constructivo Regional. Y aquí, bueno, un punto que es relevante, si bien aparece que son dos municipalidades las que representan, la idea es que sigan participando y se van a seguir invitando a las 32 municipalidades. Obviamente aquí se va a regular esto desde el punto de vista de quiénes van a votar, pero es importante la participación de los 32 en esta instancia. Contarles, estimados consejeros, con algunos antecedentes generales de nuestro core que es la Araucanía, la función, según el artículo 11, es la elaboración de los planes de acción regional de cambio climático, corresponderán los comités regionales para el cambio climático y tendrán por finalidad definir los objetivos e instrumentos de la gestión del cambio climático a nivel regional y comunal, los que deberán ajustarse y ser coherentes con las directrices de la estrategia climática de largo plazo, los planes sectoriales de mitigación, la adaptación a los planes comunales de mitigación y adaptación, así como los planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca, cuando existan en cada una de las regiones. ¿Nosotros cómo estamos trabajando esto? Bueno, con un programa del Fondo de Innovación para la Competitividad, que está financiando nuestro gobierno regional de la Araucanía, que está siendo ejecutado por la Universidad Autónoma y nos va a permitir aportar productos para estructurar este plan de acción regional, este es un trabajo que se está realizando ya con la universidad y que va a traer, obviamente nos va a entregar la información y nos va a permitir poder desarrollar este parque o plan de acción regional del cambio climático que debemos elaborar. Siguiente, por favor. ¿En qué estamos hoy día? ¿Y cuáles son las acciones en materia de cambio climático en nuestra región de la Araucanía? Bueno, algo que trabajamos en conjunto de manera muy importante, que fue nuestro apoyo y su apoyo transversal y unánime según el acuerdo número 3141 del 1 de septiembre del 2021 que busca reforzar y dirigir el futuro de la región considerando la variable del cambio climático a quien nosotros declaramos esto como Consejo Regional y Gobierno Regional de la Araucanía. Adelante, por favor. ¿Dónde estamos también trabajando? En temas de financiamiento como Gobierno Regional en temáticas de cambio climático. Tema bien relevante, como les decía, este primer punto que es el trabajo con la Universidad Autónoma para poder levantar la información. Eso es un proyecto de 197 millones de pesos que tiene por nombre de transferencia tecnológica para mitigar los efectos del cambio climático en el sector agropecuario. Estamos trabajando con Estado Verde, que es un convenio que está trabajando el Gobierno Regional con el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos trabajando con el Plan Huella Araucanía, que busca la medición y la contribución de los diferentes sectores en la huella de carbono regional, buscando siempre, obviamente, las estrategias que nos lleven a una carbono neutralidad de forma ideal. El programa de protección y monitoreo y restauración de los servicios ecosistémicos de la cuenca del lago Villarrica. Es un proyecto de 405 millones de pesos aproximadamente, donde se está trabajando en temas de reforestación de la cuenca, trabajo con wetland y medición de la calidad de agua, entre otros puntos ahí. Educación ambiental y sensibilización y difusión tecnológica de la huella de carbono, que les comentaba que es un proyecto de 100 millones de pesos. Adelante, por favor. Bueno, nos tocó presidir con fecha 4 de octubre de este año, el primer COREG, dada la promulgación de la ley Marco, como les decía, la presidencia recae sobre los gobernadores regionales en cada una de las regiones y bueno, nos tocó presidirla ese día, tuvimos una participación bastante amplia, con muchas municipalidades y los servicios y las seremías que ya les informé en láminas anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, estimados, eso es un poco, como les decía, esta es una, es un, estamos haciendo cumplimiento con el requerimiento hoy día de la ley, haciendo esta primera presentación, como les decía, a comienzos de octubre tuvimos nuestra reunión, pero se las tengo que presentar el día de hoy, ya el próximo año, en octubre, vamos a tener un trabajo mucho más acabado, pero siempre es relevante poder ir informando también cuáles son las iniciativas que nuestro gobierno regional está tomando en esta línea, cuáles van a ser también un poco las directrices de las cuales vamos a ir trabajando, estamos esperando que salga también el plan para poder normar ciertos temas dentro del comité, pero bueno, esta es una instancia que es relevante, que nos va a ayudar como gobierno regional y como consejo regional también, en compromisos que no solamente son de índole local, regional, nacional, sino que también internacional, y en los cuales tenemos que estar como gobierno regional alineados, obviamente, y cuadrados, así que eso sería en una primera instancia, y bueno, dejo la palabra a quien quiera pronunciarse al frente a este, consejero Felipe Martínez, por favor. Muchas gracias, gobernador, por su informe, por la presentación, quería solicitar si es posible que se nos pueda enviar la misma presentación a nuestros correos electrónicos, por favor. Ningún problema, lo coordinamos ahí con el secretario ejecutivo. Muchas gracias. No, encantado. Bueno, estimados consejeros, agradecer a cada uno de ustedes su participación el día de hoy, y siendo las 17 con 20 minutos, damos por terminada nuestra cuenta pública del Comité Regional de Cambio Climático y nuestra sesión extraordinaria número 9. Un abrazo a cada uno de ustedes, excelente jornada, lo que queda de día, que estén muy bien, nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.